Abajo mío No me ha caído nada, no me ha dado Sí, voy contigo ¿Tú tienes marcado? Sí Marcado Me ha metado sus balas Pues están ahí otra vez No, solo queda uno y otro ha matido Mata uno Desde... no lo veo No lo veo Gracias mío, otro Me cae Se gane a la siguiente Claro, el otro es un hombre muy de los cojones Bola Una puta rosa Una puta rosa Que cojones Dos muertos, solo queda uno, perdón Se han lookeado todas estas armas, eh Oye, otra vez Eh, te lo he puesto aquí Tío Aquí otro, otro Sube, sube, sube Sube, sube, sube Que nos queda por su techo Sube cuanto puedas, eh ¿Vale? 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 ¿No estáis aquí? Sí, aquí Ya no pueden... Al agua no puede ir Tres equipos todavía, eh Tres equipos todavía, eh Vale, tienen que salir ¿Tenéis máscara alguno? Sí Pues tú te vas a quedar esperando Comiendo gas Para cubrirnos, eh ¿Vale? Están en el tejado Están en el tejado Mira, ponte aquí, ponte aquí Choco, en esta esquina No, no, yo cubro esto Tú cubre la ventana Cubre la ventana de fuera Yo si bajan por aquí los reviento Ir cogiendo posición Por el otro lado Nos quedan Cuatro... Tres personas en dos equipos Mira el del dos Hay uno con palos Dos Cuidado el de los palos, eh El de la salida Vale, aquí tienes que aguantar tú, eh Chocor Eh Ah, se ha tirado Aguanta, Chocor Arriba, arriba, arriba Gus, lo llevas detrás Ya no va Se ha caído Ahí, de frente De frente Ha ido por arriba Por las escaleras de arriba Cali Uno contra uno, eh Tiene que aparecer por la izquierda, acá, ¿no? Se me va el dedo, tío 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 Se me ha ido el dedo del... Del joystick ¿No has visto como he ido a apuntarle y... Se me ha ido pastrado? Sí, 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 sí Se me ha ido... Se me ha ido... Es que no puedo, tío No puedo, así, tío Increíble Fuera Chocor Una partida, eh Sí Ciento sesenta... Mi eficiente de daño Ha batido uno Cuidado con Francisco, eh Está pobre Vamos a ayudarle No creo que vayan a poder... ¿Dónde están abatidos? Desde arriba, ¿no? Con Franco otra vez, ¿no? ¿De dónde? No, aquí No, está sin chapas Están aquí abajo los otros, eh Los compis Un toque, un toque... Levántate, levántate, levántate Levantate, levántate Levantate, levántate Están aquí debajo los tres O los dos Un fantasma, no sé dónde Están subiendo la escalera Un enemigo desciende sobre la zona Autocariado Perdido Yo te cubro de arriba, Bush Se han matado Los compis Están aquí debajo, eh De abajo, no he visto Bush, ¿no te has chapas? Sí, ¿no? Sí, me las pongo Están con fantasma, eh, Bush Vamos a bajarle aquí Sí, tío, ¿por qué te enteras antes que yo que no tengo chapas? Dame tiempo a enterarme, cabrón Jeje, qué buena Vámonos de aquí Están aquí abajo ellos, tío A ver, 16 metros En frente mío, aquí Vamos Oh, qué malo soy No me jodas, me he dejado Dios, qué malo soy Los compis vienen Vienen uno por el tejado rojo Y otro de la tirolina En la tirolina, eh, Bush Cuidado La tirolina En el tejado En el tejado Este Bush Tejado del otro lado Sí Uuuuuh Buah En el tejado, en el tejado En el tejado En el tejado En el tejado Buena Queda del tejado Vete a salvar a Bush Tápate Bush Ah, no, no, el tejado No, no, no Queda del tejado todavía Sí Buena Están aquí, eh Vale, hay uno dentro de esta casa Y otro debajo de mí Cuidado, eh Debajo de aquí hay dos, creo Ya tienen que salir con la tableta Todo es menos uno Mierda, he perdido la tableta Mmm... ¿Lo veréis? Venga, vamos, piro WOWER En principio no hay nadie Vamos a Chemikal, vamos Siete equipos No os saques tableta ahora, eh No se os ocurra No se os ocurra Parados a sacar la tableta Que hay WOWER Están todos en prisión, yo creo Vamos a coger Chemikal Así todos, ¿no? Sí A recargarlo Vale, recarga Vale, recarga Venga, vamos para arriba Estaba recargado y argado sin mierda Sube, 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 sube Rápido, rápido Vamos a coger el top Uno está comiendo gas Chaco puerta Venga, ahora hay que cerrar los que bajen de prisión Mira el mapa Venga, mira Vale, ese es mío, ese es mío, ese es mío Abatido, abatido, abatido Ese es mío, ese es mío No miremos los tres al mismo Que lo tengo aquí detenido delante Otro ahí arriba Que tienes A ver si no lo puedo dar No, con eso no, eso era para el Franco, Bush Ahora saben que estamos aquí Ahí hay otro ¿Qué te iba a decir Bush? Indícame el nombre Joder Si no le estoy disparando yo Que tengo un arma igual que la tuya Es para que el Franco Mándame un WhatsApp y me lo dices Y así lo entiendo Vale, sabes que te digo Que me voy a subir al billón Yo creo con el editor A ver si Puedo ver la acción Todos a la zona Todos a la zona Los equipos Marcarme si podéis a alguien luego, si me salen por ahí Si Entonces asomo y lo mato O sea entonces Aureta no dice nada Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí La tienda Me tengo al de la tienda Hay otro debajo de mi justo Vamos Un enemigo desciende sobre la zona Los compañeros, pues en el aire creo En el aire Ha caído adelante Vamos para la tienda Vamos para la tienda Los equipos Si, están dentro además Los dos debajo Si, y están juntos Que se maten, que se maten Que haces, no te metas en el gas Yo te aviso, voy a subir a... Desde aquí arriba veo todo Se piensan igual que estoy solo No, quedan dos eh O sea queda uno Tu, queda uno Venga, tiene que salir de ahí ahora eh Tiene que salir hacia arriba Ah bueno no tiene porqué Vámonos tres a por él, ¿no? Vamos No he hecho ni una baja No digo una, creo O dos, que con esto A ver, se baja esta caja A ver... Bueno Y eso que ahora al final me tiraba aquí Haciendo el bobo con el helicóptero eh Podría ir a rascar alguna más Me encanta la jugada De subirme al bidón Con el helicóptero en la parte final Tío Es la voz Por lo menos distraes a la peña Ocho bajas, toma ya No, distraes y que desde arriba Matas muy bien ¿Quién es el Cherif? Por cierto, hoy soy yo